Música Junto a la brisa con las estrellas de la alborada Oh buen boy, ven tenderese a ceba y paja y té Vengo a traerte de mi cariño, mi ex amada Oh buen piruma, ese corazón me deja aceitar Aunque se dice que toda deuda siempre se paga Siendo hipotaigo y de ñaña, muere y cojas Vivo castigo por tus destenes que Dios tomaba Oh buen boy, ven tenderese a ceba y paja 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 Música Solo es mi canto lo que yo vengo a decirte ahora Mora y paja muere que a mí no haré ni embosarás En este mundo no todo es risa, también se llora Ay, ay ay, 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 ay Yo de tu lado profundamente voy suspirando Semandu aro nekunu uh, semopiri Pasto al olvido nuestro cariño ya va volando Ay, por haberteña yo genoiro, camba conmí ¡Gracias!